¿Qué tal gente? Ya estamos de vuelta con un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a sacar los pokémones de evento para cuarta generación que es de Hergold, SoulSilver y lo importante de esto es que te consigas un router cual sea el más barato que tengas, pero con la condición que sea una señal Wi-Fi, que sea por código, por seguridad WEP web, es la única manera que puedas configurar tu Nintendo DS y vamos a ello, vamos a pasarnos de este lado, vente para acá vamos a mover un poco esto lo importante de aquí es vamos a borrar aquí ahí está vamos a darle clic o vamos a seleccionar que busque una nueva unos puntos de acceso vamos a seleccionar este que es mi señal que está transmitiendo mi router y aquí vamos a poner la seguridad permíteme unos segundos ok, conexión ajá va a ser lo que es un test este test dice conexión successful eso solamente aplica vuelvo a repetir aplica solamente este tipo de seguridad se conecta correctamente con el sistema antiguo de la Nintendo DS que solamente pedía WEP como tipo de seguridad en los Wi-Fi ahora vamos a configurar el DNS el DNS te lo estoy poniendo acá abajo en el video en el video vamos a ponerle que NOX sea en automático y que pongamos ahí el este el que estoy poniéndote en el video así que permíteme tantito y ahorita lo ingresamos se tiene que poner la DNS en la primaria y secundaria ahí está ahora vamos a hacer el test todo debe estar correcto y no debe haber problemas de conexión perfecto, hasta ahí vamos bien y salvamos nuestras opciones o nuestras configuraciones regresemos lo que es nuestro juego nuestro título y en teoría deberíamos de tener ya todo configurado para que puedan leer conectarse por evento a los Pokémon vamos a intentarlo y vamos a regalo misterioso recibir regalo misterioso aquí vamos a ponerle la opción de Nintendo DOLU FC ahí está ahí está un regalo ahí está ahí está ahí está comprueba de que está funcionando correctamente la configuración y necesitamos ver nuestras cartas vamos a ver si podemos vamos a ponerla en basura eso es muy importante creo que en esta generación de Heard Goldilson Silver solamente te permite una tarjeta una tarjeta en esta te permite ya después en en lo que es este Pokémon blanco 2 blanco negro o negro 2 ahí te permiten hasta 5 o 4 tarjetas ahí está mira el perro legendario el trio de Giotto bien entonces vamos a ponerlo así que se enfoque un poco mejor dice que ya había recibido ese 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 regalo también aquí tiene como que un código de seguridad no sé como un tipo de seguridad que no te permite redescargar dos veces el regalo misterioso vamos a ver si aquí es de intentarlo me parece que en Heard Goldilson Silver nada más es una descarga nada más te permite nada más descargar una vez pero pues aquí está la prueba de que funciona este Unibi y no 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 me permite más pero pues inténtalo igual y déjame tus comentarios en la caja del en la caja de aquí abajo y te estaré estar leyendo si te funcionó o no te funcionó yo según esto yo según esto ya había descargado muchos muchos este regalos misteriosos y consta nada más de estar repitiendo repitiendo el los pasos hasta que te acabes todos aquí está mira aquí está ahí se comprueba ahí se comprueba y tu suscripción nos estaremos viendo la próxima la próxima la próxima